y llena de este lugar Nos rendimos ante ti, Señor Nos rendimos ante ti, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Y llena de este lugar Nos rendimos ante ti, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Amor hasta la iglesia Pante viva Que nos dice Espíritu Santo Te necesitamos, Dios Ahí está Dios, ahí está Dios Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Suelta tu lengua de fuego Que se vaya la depresión y gracia Ahora está libre, está libre Espíritu, Espíritu Desciende Desciende Como en Pentecostés Y lléname Habrá alguien que necesita la llanura del Espíritu de Dios en esta mañana Alguien que le diga, Señor, llena mi vida Llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser Llena mi familia, llena mis hijos, Dios Oh, llena mis hijos, Dios Llena mis hijos, Dios El sirvido es la sigla de Jesús El sirvido es la sigla de Dios, jay Llénate de su presencia Llénate de su gloria Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Ven, que adoramos Dios Adoramos Espíritu Santo Adora al Señor con tu palabra Dale palmas a Cristo Dale palmas al Señor Se mueve en medio de su cuerpo La Biblia dice que el Espíritu de Jehová Se pase en medio de la alabanza Cuando tú y yo adoramos Él se mueve Cuando tú y yo adoramos Él se pasea Aleluya Adora lo que se oiga en el cielo, iglesia Dale fuerte ese aplauso al Señor